Conmemorando el 26 aniversario, 26 aniversario luctuoso del potosino Francisco Eppens Elguera, la develación de una placa conmemorativa en esta casa, en donde vivió su infancia el maestro Eppens, un gran potosino, creador de los murales de Ciudad Universitaria, de la Biblioteca, de la Escuela de Estomatología, que están considerados como patrimonio mundial de la humanidad, pues que se dé a conocer de manera directa desde San Luis la obra del arquitecto Eppens. Queremos también proponer a las autoridades municipales, creo que también están en la mejor disposición, que se complete, por ejemplo, el nombre de la calle de Muñoz. Su nombre es Diego Muñoz Camargo, poca gente conoce el nombre completo y por qué se llama la calle de esa manera. Recorridos por el interior del estado en sitios en donde aprendemos mucho de la historia de San Luis, hay lugares que vale mucho la pena visitar, conocer. Somos potosinos interesados en la historia y en la identidad.